Oh, oh, oh Mmm, I can't feel no better Mételo en robollos Prepare for launch in 3, 2, 1 Ay, casa de mamá, casa de la vieja Casa de la vieja, casa de la vieja Chape, 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 chape Tu eres la dueña de mis noches de desvelo La que me quiere pero a veces me deja tirado en el suelo La que puede ser problema pero siempre es el consuelo La que odio si me agobio pero si se va el anhelo Y yo te quiero, que yo te quiero Por sacarme de lo malo y por llevarme hasta lo bueno Y enseñarme que lo caro no se compra con dinero Y levantarme cuando todos pensaban que estaba muerto Por las tardes de verano que me perdí o en tus pelos Mañanas de invierno que sabían a caramelo Por secarme las lágrimas cuando pensé en mi abuelo Y enseñarme que si cierras los ojos tocas el cielo Y es que ambos sabemos que me quemo Cuando no nos entendemos ni de acuerdo nos ponemos Tú eres fría como el hielo, yo caliente como el fuego Y si te enfadas me fumo uno y nos llamamos luego Y nos llamamos luego Me fumo uno y nos llamamos luego Y nos llamamos luego Me fumo uno y nos llamamos luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!